Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion, por esta ocasión Movistar Perú dice adiós a Movistar Pricks Sin más comenzamos con este video Hace aproximadamente dos años o incluso un poco más, los operadores móviles presentaban sus cuponeras Movistar con Movistar Pricks, Claro con Claro Club En el caso de Intel no tenía una cuponera como tal y hasta el momento no tiene una cuponera Pero si era muy conocido por este eslogan, si eres de Intel eres cine porque tenían descuento en CinePlanet Y después estaba Vitell con Cuponazo que ahora ha evolucionado a Vitell Pass, ahora está dentro de su aplicación Entonces los cuatro operadores contaban con una cuponera, hasta el día de hoy porque ahora Movistar pasa a retirar su aplicación Movistar Pricks Hace algunos meses ya Movistar estaba trasladando todo Movistar Pricks dentro de la aplicación Mi Movistar Entonces era una estrategia un poco rara porque ya estaban como que descontinuando su aplicación oficial Entonces ya podías acceder dentro de la aplicación Mi Movistar Pero ahora con la última actualización ya ha desaparecido esta opción Y esto me di cuenta cuando grabé el video de esta promoción que tiene actualmente Movistar para los usuarios de Movistar Total con Amazon Prime Video Entonces no encontré la opción, me pareció un poco raro Llamé al 104 y me dieron esa noticia que ya va a desaparecer la aplicación Movistar Pricks Actualmente ya no puedes acceder por la aplicación otra vez Mi Movistar Pero si puedes acceder por, en el caso que tengas la aplicación, por la aplicación de Movistar Pricks Que ya son muy pocas personas que lo tienen instalado Porque otra vez ya te daba esta sugerencia de pasarte a Mi Movistar Y dentro de la aplicación Mi Movistar ya encontrabas ahí la sección Movistar Pricks En su momento, bueno en un mundo sin pandemia, yo era un usuario que lo utilizaba muchísimo Incluso lo he recomendado por Instagram Story y todo esto Si me sigues por Instagram debes haber visto en algún momento otra vez en un mundo sin pandemia Pero ahora con esta despedida que tenemos a la cuponera de Movistar No sabemos cómo va a afrontar el operador español Porque hay que recordar que Claro mantiene su oferta de Claro Club Entel mantiene por ahí sus Entel Days Con ciertas fechas especiales brindando beneficios Y en el caso de Vittel, tiene a Vittel Pass Que aún se mantiene dentro de la aplicación Mi Vittel No sé cómo podría en este caso el operador español reemplazar a Movistar Pricks Porque lo que me han dicho en 104 es que ya se va a descontinuar Ya no vas a tener acceso Tan solo tienen acceso los usuarios en este caso Que tienen la aplicación otra vez, la aplicación antigua de Movistar Pricks Adicional a eso, un suscriptor por Instagram Me envió una captura de un SMS que le había llegado Donde le decía que Movistar Pricks iba a dejar de estar disponible desde el 31 del 3 Entonces si ya nos podemos ir despidiendo de la cuponera del operador español Como conclusión, yo como usuario si me gustaría que Movistar Pricks se mantenga Porque tenía ciertos descuentos en ciertos productos, ciertos establecimientos Pero también hay que ser conscientes de que los negocios no le están pasando tan bien Ya venimos de una cuarentena en ciertas partes de Perú Entonces es lógico que debemos de apoyar hoy más que nunca a los negocios Y tener descuentos no siempre sale tan bien Dependiendo también como sea la relación con Movistar para el aplicativo Movistar Pricks Entonces, otra vez, como usuario si me gustaría que en algún momento Movistar lo pueda regresar Ya que hay que recordar que Claro aún lo está ofreciendo con Claro Club VT lo tiene aún con VT Pass Y bueno, Intel tiene esos Intel Days donde pueda ofrecer ciertos descuentos, ciertos cupones Movistar, espero que de alguna manera en algún momento puedas regresar tu aplicativo Lo puedas reinventar o algo por el estilo Brindar tal vez algunos cursos online Ciertos descuentos para los usuarios Y hemos visto que al menos para Movistar Total Están brindando este beneficio de Amazon Prime Video De alguna manera y por ahí de, en este caso Estás abandonando Movistar Pricks Pero tienes este beneficio con la aplicación de video streaming Otra vez, también para cerrar este video Apoyen a los negocios ahora más que nunca Porque estamos reactivándonos, tratando otra vez de salir adelante como país Y creo que juntos podemos hacerlo Muchas gracias por ver este video Suscríbete y deje su like En la descripción están las cuentas de Tecnomotion Facebook, Instagram, la página web Y el podcast de Estado Tecnológico Disponible en Spotify, Apple Podcast o el Podcast Anchor Y muchas plataformas más Muchas gracias Chau 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 Chau